El poste de esta antena se colocó el verano por una empresa privada que ha arrendado el suelo a un vecino de esta urbanización situada en Valverde. La policía local el pasado mes de agosto paralizó la instalación de esta antena de telefonía móvil por las denuncias de los vecinos. Ayer tarde comprobaron que había una grúa en el lugar y esta mañana varios operarios estaban colocando una pieza más en el poste. Hoy han vuelto a seguir trabajando en la antena y ahora la policía ha vuelto y entonces ha vuelto a paralizar. Vemos que lo que hacen es en horarios que se supone que la gente no está en la urbanización porque está en sus trabajos, es cuando ellos aprovechan para seguir montando esta antena que los vecinos no están de acuerdo y los vecinos no tenían idea de nada. No sabían, es más, se hizo una reunión y los vecinos no tenían idea de lo que iba a ser esto. Ni el dueño del chalé dijo nada, ni dio explicaciones a nadie. Entonces, claro, si hemos hecho aquí una inversión de dinero para poder vivir en el ambiente real que hay aquí de todos estos parajes, no vamos a consentir que vengan estas personas a complicarnos la vida. Los vecinos han vuelto a llamar esta mañana a la policía local para denunciar los hechos, ya que temen que la empresa finalice la instalación y comience a funcionar a la espera de que se resuelva el posible pleito. Los vecinos nos han informado que presentarán esta misma semana al ayuntamiento un escrito para solicitar la paralización de los trabajos. Gracias. Gracias. Gracias.